Por venir, estamos aquí reclamando la libertad de nuestros presos políticos, de las personas que fueron elegidas democráticamente, pacíficamente, y que el gobierno español ha encarcelado, porque continuando, dándole una continuidad a medio siglo de ideología franquista, sostenida por la violencia, con el apoyo del nazismo y del fascismo, se instalaron en nuestra república hace ya casi un siglo, tres siglos, y en el siglo pasado debieron bombardear bastante nuestro país para poder destruir la república e implantar una monarquía que no ha sido elegida democráticamente por nuestro pueblo. El 1 de octubre el pueblo catalán se pronunció pacíficamente, democráticamente, como lo hicieron en otros países los quebequinos, los quebecuadas, como lo hicieron los escoceses en el Reino Unido, sin que nadie se escandalice, pero en esta continuidad del franquismo, del neofascismo, del neonazismo, para ellos votar es un delito, para ellos la república es un delito, y nosotros después de tres siglos seguimos.